Buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Hola David. Vamos a saludar. ¿Cómo estás? Cállate pichón. Igor, ¿cómo te fue anoche? No, no sabes, te cuento, escuchá. Es impresionante este, me metete un sacobaco que yo ya me perdí. No sirve el tanza hermano, no sirve. Vos sabés que tiro. ¿Qué? ¿El bicho? ¿2 kilos más menos? Escuchame, escuchame. El tanza mía es de 3 y medio. Si. Aguántate bien. Para los perquereres te aguanta. Tiro. Fíjate el movimiento de la mano. La vibración de caña. Siento así. Si me va a torrir. Entonces, pero no, le están ni 2 segundos. Coloque la caña así, me acercan. Me acercan. Y tiro, acaso. Cuando traigo, veo que viene. Pero viene pesado. Pesado, pesado hermano. Pesado. Se me cortó el tanador. No te imaginás lo que puteaba. Encima no podés prender luz. No podés hablar. No podés cagar. No podés mirar. No podés hacer nada. Una verga esa tabuna. Digo, quito, dame el tanza. Y va así. ¿Estoy llevando su envío? Eh, no. Agarro lo tan sequito. Si, pero agarro lo tan sequito. Tiene un ruido así grande. Y le pongo el 60, entiendes. Ah, es para bordeadores. Sí. De vuelta. Tiro. Pero caía así. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando iba un elemento? Si caía así sobre el pico. Y la pancha se lo llevaba. Así. Pico. Y se lo mandó. Se lo llevó. Y allá tiene el mano. Cuando tiro, yo veo que la caña se pide. Que la caña viene de pecho grande. Y así. Y así. Pero se cajaba así. Y así. Y ahí lo traía. Y el ritmo se lo podía ir, hermano. Y si. Traía así. ¿Por qué traía el chancho? Vale, traía así, traía así. Un papito. Y así. 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 Se me va. Se me va. Se me va. A mí el anzuelo. El anzuelo de Narion. Que llevábamos nosotros para pescar. Estaba así. Estaba. Derecho. Derecho. Un mustang dorado. Impresionante pajero. ¿Sabes cuánto bici saqué? 10 bichos. Eso sí. Uno pesó un kilo y medio. El más grande que saqué. Y después otro de kilos. 700. 800. Ahí tengo una foto. No sabés lo que es. Se me va. Bueno hermano. No. Tenés que ir con los azules dorados. Para pegar esos bichos. Es impresionante. Bueno. Es impresionante. No podés pegar con el equipo nuestro. No vayamos. No vayamos. No.